Penta tónica ahí en la, ¿no? Es en la, ¿no? Es aquí, güey. Y qué lindo es, cabrón. ¡Ja, ja, ja, ja! Mamá. ¡Vamos a salir a mi vida! Y ahí una cantidad de canciones yo ya ni me acuerdo. ¡Vamos a salir a mi vida! 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 ¡Ja, ja, ja! No me acuerdo, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Cada que haces eso me acuerdas de Ozzy Osbourne. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta no me la sabía. ¿Ya? ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos a salir a mi vida!